¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se me da muy bien estos dos grupos, pero vamos a intentarlo. Bueno, estos carteles están en inglés, en portugués, así que no vi el video. Y entendí que acá se colocan las harinas que se consiguen los dos primeros y se baja esto. No sé qué sea. Entonces, vamos a primer nivel. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Me cago en todo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! También, como ven, he subido el video de... El séptimo capítulo de... De una. ¡Vamos ya, vamos ya, vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Me cago en todo! Voy a hacerlo despacio. Como ven, ya he subido el séptimo episodio de... De CityMineCraft... De CityMineCraft... Bueno... 3, 2, 1... Pero me cago en todo... Siempre en el borde. En el borde. Cada vez que pase un nivel, voy a hacer un corte. Lo dejo aquí en la subida, para que no sea nervioso para ustedes. Bueno... 1, 2, 3... ¡Uop! Creo que ya, ya. ¡Mintío, por fin! ¡Oh! ¡Soy un... ¡Ja, ja, ja! Ok, no. Mentiras. Aquí está la llave. O sea, la arena. Tienen que conseguir los dos. Este nivel y el otro. Bueno, este es el... El elevador automático. Voy a hacer un corte y nos vemos arriba. Bueno, ya estamos acá arriba. Ya tengo una llave. Bueno, este es el segundo. No se ve tan complicado. Un 3. Vamos ya. Me cago en todo. ¡Oh! ¡Ostras! 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 Voy a poner esto en... Ya. Ok. Yo no... Spawneado en... Spawneado en... Acabo de ver que sí. Vale. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. ¡Me cago en todo! ¡Me cago! Concha la lora. Ya está... Desbloquearía la puerta. Vamos allá. No, no, tío. No, no, no. No, 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 no. En el centro. 3, 2, 1. No, 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 no. ¡Ostras! ¡Pum! ¡Ah! ¡Uy! Estuve a punto de la muerte. La muerte. Aquí está la otra llave. Y ya está para desbloquear. Bueno, como les digo, voy a hacer una transición. Nos vemos. ¡Uop! Y bueno, como ven, ya estamos acá. Ahora vamos a depositar las dos de arena. ¡Uop! Vale. Agua. Y aquí igual. Pues la verdad no entiendo qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Y eso? ¡Uah! ¡Tío! ¡Uf! ¿Sí, eso? Eso yo que es como para crear tu propio nivel, pienso. Aquí en esta vicio creo que dice Estos droppers no son los originales. ¿Qué dice eso? No sé. ¡Oh! ¡Uah! ¿Y? Tenemos algo. ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the! Bueno, listo. Ya. Me dolió. El pie. Bueno, sigamos con el nivel 3. Ah, voy a comentarles que muy pronto voy a subir otro blog. Bueno. Vamos ya. Este es lo más fácil. Lo más fácil. Bueno, aquí hay otro. Otra. Para esta lana porque me he confundido. Vamos ya. Entonces voy a hacer un corte y nos vemos arriba. Bueno, ya hemos... Ya estamos aquí arriba otra vez. Y... Pues bueno, vamos a lanzarnos a este. ¡Ostras! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡What! ¡Pack! Bueno, voy a ir a por el nivel. Voy a estar un poco callado. Porque me voy a concentrar más. Y esto es bastante nivel. Y vamos a abrir la puerta de allí. ¡Listo! Y sería todo por ahí. Me cago en todo. Vamos de nuevo. Bueno. Vamos ya. Ah, me cago en todo, me cago en todo, otra vez, vamos a ver si, vamos a ver si, de una vez, Me cago en todo, 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 me No sé qué bloque es ese Es el carbono de Ironwork La verdad no sé Sé bastante Continuemos 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 3, 1 Me ha pegado un lag Feísimo Que me ha trabado todo el Minecraft Ok Bueno Vamos a hacerle un diagonal No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está complicado 3, 2, 1 Pero Y si no En 3 intentos Si no lo logro hacer Corte Y comenzar Y listo Que veo que No lo voy a lograr 3, 2 Me cago en todo Me cago en todo Me cago en el esqueleto En el esqueleto Bueno Bueno chicos No lo he logrado Como en unos 15 intentos Bueno Esta vez ya no voy a hacer La subida Las voy a mostrar Pues ya que ustedes No lo han visto Y Pues En los comentarios Si quieren que suba El Mega Dropper 2 Es un poco larga La subida Pero bueno Ya casi llegamos Y con la puerta Ya dejaremos What the fuck Y esto Vamos Pues No Ya he perdido La La Elia Soy tonto Perdido Soy un tonto Tres Chaval Sin cura Sin cura Vamos a probar Esto Y si no What the fuck Me Hasta acá el video De hoy Like Suscribanse Compartan con sus amigos Y Ah bueno Voy a arreglar Lo que hice El dañito Lo voy a arreglar Y Pues bueno Quato Quato